Subcampeón en el segundo torneo, él me dejó en la tabla que le era, que más goles hizo, que menos goles le hicieron La expectativa fue muy alta y cuando no se dio el golpe fuerte, más fuerte todavía Y nos pasó a que nos caímos y pegamos en el suelo fuerte cuando parimos en la final Muy injusta si se quiere Y el equipo se puso de pie y hoy está de pie y pudimos empezar a andar un camino de entrenar todos los días Levantar, levantar la autoestima de cada uno Y bueno, la verdad que feliz y pertenece a este grupo Cuando el esquino, cuando no se dan los resultados, cuando el equipo no juega, como vos querés, se complica Pero es parte del juego, le pasa a todos los entrenadores Lo importante es que nunca hay que dejar de soñar ni de luchar ni de correr El equipo juega bien, mal regular, pero ustedes lo han visto, nunca deja de luchar ni de correr Eso se traba, eso es un trabajo social, más allá del físico Hay un laburo que venimos haciendo desde Mar del Plata Que nos ha dado a nosotros la posibilidad de poner, sacar Y el que entra siempre sin indio O sea, me acuerdo de primera fecha, no desde ahora, ¿entendés? Así que bueno, identifico a Damori con este grupo Identifico a Damori con la gente Así que bueno, ojalá le podamos dar lo que todos quieren ¿Y ahora, Gustavo? Ahora hay que trabajar una semana, esperar el rival Y bueno, potenciar al equipo Y apuntar ya con nombre propio Cuando tengamos enfrente ¿Un mensaje para la gente? Nada, no puedo decirle nada, la gente es gracias Es un gracias así como es a tribuna Gustavo, la final se fue en octubre El equipo perdió, cualquiera liberado por muerto Sin embargo volvió a tener una final, una semifinal, una final Y sigue en competencia en diciembre Totalmente Es un equipo de hombres, claramente Totalmente Y vos mirás para atrás, como decía, la estadística En un mes puede haber una casualidad Esto es una causalidad De laburo, de buena elección De la directiva De los jugadores De la parte física Es feliz porque los jugadores son identificados con nosotros Gracias Chau Chau